Bueno, Santi, vuelta a las actividades y como siempre cuesta, ¿no?, el regreso después de un periodo de vacaciones. Sí, la verdad que un poco cuesta después de estar ahí en la playa con el sol, pero hoy estaba con ganas. Entraba a la cancha y quería correr, extrañaba un poco a los chicos también y, bueno, feliz de poder estar acá. ¿Cómo fue juntarse con el plantel después de lo que fue el RECUY CHAMPIONSHIP? No, no, bien, cada uno se hizo sus cosas, sus vacaciones y nos juntamos, nos pusimos un poco al día, ya nos habíamos mensajeado un poco, pero no, lindo, con ganas de entrenar y de seguir jugando y evolucionando. En su momento, para lo que fue el RECUY CHAMPIONSHIP se habían puesto como meta ganar dos partidos. ¿Hablaron algo para lo que va a ser ahora la gira? Todavía no hablamos, pero habíamos hablado antes. La idea es ganar los cuatro y, obviamente, no es que decimos, bueno, vamos a perder uno y ganar tres. Siempre que vamos, vamos a ganar, obviamente. ¿Es una gira que en exigencia va de menor a mayor, arranca con Japón y termina en la última con Inglaterra? Sí, no sabría quién es. Sé que Inglaterra está bastante bien, pero no sabría decirte quién es el mejor y quién es el peor ahí. Son todos muy buenos y va a ser un mes bastante, bastante duro. ¿Juega en la cabeza, en ustedes, el tema del ranking pensando en eso para qué va a ser el sorteo? Bueno, un poco juega, pero le prestamos más atención a nosotros, a estar bien, a jugar bien, a evolucionar en el juego. Y, obviamente, si hacemos todas esas cosas bien, van a venir las victorias y el ranking va a ir subiendo. Y hablando del primer partido con Japón, ¿cómo crees que se va a dar un equipo que viene creciendo en el último tiempo? Ya no es el Japón que era antes. Creo que va a ser durísimo, crecieron un montón, en el Mundial lo demostraron, jugaron un tremendo rugby. Pero bueno, sí, yo voy con un poco de respeto, pero bueno, creo que eso nos hace bien ir con respeto para no subestimar y esperamos que se nos dé un gran partido. Y lo que va a ser después la gira por Europa, quizá el último partido con Inglaterra, es el rival más parecido a lo que es por nivel, a lo que es la exigencia del Rugby Championship. Sí, creo que Inglaterra está jugando un tremendo rugby. Lo demostró en junio contra Australia. Increíble. Y bueno, va a ser un lindo partido.